Bueno, con Verónica Segovia, funcionaria del Ministerio de Salud de la Coordinación Zonal 3, ¿se está vacunando contra la influenza y a quiénes? Muy buenos días, estamos vacunando nosotros contra la influenza y se está vacunando a todos los niños, desde los 6 meses de edad hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, a los niños desde los 5 años hasta los 64 años de edad, a lo que tiene que ver personas que tengan enfermedades crónicas, como es hipertensión, diabetes, cáncer, personas que tengan VIH, personas que tengan enfermedades cardíacas. Estamos vacunando a personas que tengan discapacidad, personas que están privadas de la libertad, que se encuentran en los centros penitenciarios. Estamos vacunando a embarazadas, a mujeres que en su postparto, después de que hayan tenido a sus niños. Y a personal de salud, que es el personal que está en contacto directo con los pacientes, como suele que podrían estar con influenza y que corre riesgo de contraer esta enfermedad. Estos son los grupos que nosotros estamos vacunando como Ministerio de Salud Pública. El resto de personas, que son personas que no tienen enfermedades crónicas, o que no son personas con discapacidad, que no están privadas de la libertad, que no son personal de salud, son personas que el sistema inmunológico es más fuerte y no van a correr el riesgo de llegar a hospitalizarse o a perder la vida al contagiarse de influenza.